Así que quieres saber, lo que se siente, morir, tu corazón se acelera, pero no puedes sentirlo, tu respiración es profunda y agitada, el mundo se vuelve lento, puedes percibir claramente y atómicamente todo lo que está a tu alrededor, por unos segundos que parecen tenerse al infinito, escucharás el sonido de una trompeta resonar hasta lo más profundo de tu consciencia, es el sonido, es constante, y cada vez se vuelve más rápido hasta convertirse en el sonido sideral de campanas y armas que suenan al son de la trompeta, Tendrás miedo de desprenderte de tu cuerpo y que podrás seguir respirando, en este momento tu instinto será el que hacer cualquier cosa para mostrar los ojos, Tendrás una vida para pasear en tus recuerdos dorados hechos de luz plateada azul de oro morado mientras el tiempo está detenido, en tu mundo físico y el cielo solo cae a pedazos, El sonido en tu cabeza dice, Estos sonidos de muchas veces antes, Sus, déjate, Entonces, una gran pantalla con geográficos matemáticos indescriptibles, Enmarcados por una serpiente de luz hecha de matemáticas y música que se mueven contra las manecillas de luz que repite a la docencia, Esta vida ya la había realizado muchas veces antes, Solo déjate ir. ¿Esta vida ya la había realizado muchas veces antes, Solo déjate ir? Entonces una puerta de arcoíris y figuras matemáticas y marcadas por la serpiente que bailan te invitan a bailar Dos figuras aparecen enfrente a ti con sus manos indicando tanto arriba como abajo Una es de luz y colores y la otra es de sombras y colores sonríos que absorben la luz De repente flotarás en el espacio entre las estrellas y agujeros negros Tu esencia se transformará en un remolino de cantador y los colores del arcoíris y oscuridad llegarán hasta ti En ese momento llegarás a una habitación con un gran árbol de color neón Sus raíces y ramas alcanzan más allá de tu realidad de la novia de la nuestra hasta de todos Estos héroes de luz neón dibujados como el espacio están hechos de figuras domésticas inexplicables Tienen una energía que baila augurantemente hacia todos lados y hacia el cielo Hacia afuera y hacia adentro, hacia atrás y hacia adelante Y cantan con una canción para tocar con todos tus recuerdos y lo que hablas Estadrele, muchas veces antes, muchas veces antes, muchas veces antes, no tengas miedo a sufrir Esto ya lo habías visto muchas veces antes, muchas veces antes, no tengas miedo a sufrir Estadrele, muchas veces antes antes, no tengas miedo a sufrir Estadrele, muchas veces antes, muchas veces antes antes, no tengas miedo a sufrir Si lograste conseguir tu baile y en tus recuerdos lo que aprendiste en tu vida Quizás te sonríe y te dejarás seguir bailando por un rato de atrás Entonces, tus ojos se cierran y la fuerza abandona tu cuerpo Tu respiración agitada comienza a hacerse enceje Puedes exceder tu corazón a punto de dar su último lado Entonces piensas en su historia ¡Ahhh! ¡Estoy muerto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡El solito de prioridades de campanitas y pianos de láser! ¡Hasta el punto! Puedes ver que tu cuerpo se convierte en colores, matemáticas, música, píxeles, energía Por fin aceptas que tu película terminó la sensación de paz Es muy grande, tan grande por ti, tan grande por ti. Usualmente alguien no habla de un poder de verte y llevarte hasta ese gran reino. Si fuiste un tipo agradable, tengas raíces con amor, un día de ver por ti. Pero si fuiste un buen culinero, estarás perfecto y formado en un universo desconocido sin concepto de dirección y no es nada que existe. ¿Qué haces? Este mundo está colocado por el punto de dos cosas. Es el mundo único que lo colocan siempre en el material común y medio de nuestras conciencias. Una puerta de uno no son tan livres y yo le llego de otro lado. Hasta que quieran saber lo que sucede en total, que sucede. Y si no se puede enseñar lo que sucede en total. Unos todos modos y dos. Y si no se puede enseñar lo que sucede en total. Cuando el mundo está casando, están desesperados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.